Tercer tema, conferencia de prensa organizada por Tigres para semi-anunciar que Jürgen Damm se iba y el Tuca Ferretti lo trató muy mal, vamos a escuchar. La puerta para los grandes equipos es muy chiquita para entrar, pero es muy grande para salir. Siempre traté de dar lo mejor de mí, obviamente en muchas situaciones no estuve a la expectativa del club, a la altura de la gente. Lo que uno busca como jugador siempre es tener más actividad. Creo que es lo mejor para mi futuro. Mi pregunta, yo te voy a hacer la pregunta, ¿en qué se equivocó el Tuca? Ahí te va. Uno, para empezar se equivoca la directiva en hacer esta conferencia de prensa para querer hacer ver mal a Jürgen Damm. A ver, espérame, esto sí lo pueden hacer público. No, te estoy diciendo que no, que lo primero que se equivoca es la directiva. Dos, Tigres y el fútbol mexicano tiene que aprender que firmas a tu jugador, le firmas un contrato o el jugador a los seis meses es libre de negociar con quien quiera. Dice el Tuca Ferretti, hay formas de salir, que se acuerde el Tuca Ferretti, cómo salió Alan Pulido. Ahora resulta que nadie se puede ir libre porque se enoja a Don Tuca. ¿Cómo? Yo lo que creo que aquí, primero que nada, el primero que se equivoca se llama el Tuca Ferretti por haber llevado a Jürgen Damm a Tigres. Porque a mí personalmente me parece un jugador que es como un compañero que yo tuve y creo que es mucho mejor todavía, que no sabía ni tirar centros porque es lo que pasa con Jürgen Damm. Y segundo, pues sí, Tuca dice, si no está a gusto, las puertas están abiertas. Ahora, la forma, a lo mejor las formas no son las más adecuadas. No, hombre. Pero, ¿sabes qué pasa? Yo insisto en algo, o sea, el que se equivoca es el que lo lleva. Y si también el jugador no juega, también tiene derecho de decir, no quiero firmar porque no juego, porque no tengo minutos, porque me quiero ir. Claro. Tiene todo su derecho. El jugador está en absoluta libertad, ojo, reglamentariamente de negociar. El problema con Tigres es que ya se le fueron dos y ahora va a venir un tercer jugador que se le va a ir libre. Es el problema de los clubes cuando compran, compran, compran y evidentemente si contratas 20 figuras y juegan 11, vas a tener al resto enojada. Y lo mandaron ya a jugar a la sub-20. Y hoy lo mandan a jugar a la sub-20. O sea, sinceramente Tigres se equivocó en el fondo y se equivocó en la forma. Y efectivamente tiene razón el Tuca Ferretti. La puerta de los equipos grandes es muy pequeña a la entrada. Bueno, pero de Tigres no es tan pequeña porque ya han contratado y contratado y contratado, ¿eh? O sea, no es tan pequeña. Cayo, no tengo nada más que decir. No, porque lo cerraste muy bien. Lo cerraste muy bien. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.